La intervención se va a centrar en la renovación integral de la cubierta del edificio principal de este colegio cuya antigüedad supera los 70 años, de modo que se deberá demoler y levantar la cubrición existente además de restituir lo que es la teja con teja nueva, colocar aislamiento térmico y también se van a sanear y ejecutar los aleros actualmente dañados en el frente oeste de la edificación más grande de las tres que conforman dicho colegio.